Un total de 36 empresas estarán presentes durante la Feria Nacional Potosina para ofertar más de mil vacantes disponibles con un horario de una de la tarde a nueve de la noche, esto como parte de la Brigada de la Chamba que se realiza por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con el titular de la dependencia, Néstor Eduardo Garza Álvarez, la mayoría de los empleos son encaminados a posiciones de técnicos y operarios. Buscamos que haya la colocación de cuando menos otras mil personas que puedan conocer estas vacantes, acercarse y un aspecto muy importante que a lo mejor no puse atención suficiente para decirlo, pero casi todas las vacantes son de colocación inmediata. Es una parte muy importante porque cualquier persona que se acerque con el personal de estas empresas que estará ahí informando sobre cuáles son las vacantes, cuál es el centro de trabajo y qué ofrecen, si tiene la iniciativa de ser contratado, en menos de 15 días estará disfrutando de su nuevo empleo. Aunque no es necesario llevar ningún tipo de documento, recomendó acudir con al menos una solicitud de trabajo o su currículum. Pueden llevar cuando menos alguna solicitud o un currículum, pues lo agradecerán las empresas. Sin embargo, la toma de datos y de contacto para poder iniciar un proceso de reclutamiento también es válido. En este momento, realmente nosotros solo les pedimos que tengan conocimiento de cuál es su currículum para que puedan acceder al servicio. También aclaró que este acercamiento entre empresas y población no tiene costo alguno ni para el empresariado ni para los interesados. Es completamente gratuito, no se cobra ningún peso ni a las empresas por estar ofertando sus vacantes, ni a los buscadores de empleo que se acerquen ahí y que puedan entrar en contacto con las personas de las diferentes empresas. Entonces, si llevan una solicitud, un currículum, pues es todavía mejor. Sin embargo, no es una limitante para ser objeto de una posible contratación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.